Guillermo Celis podría ser el fichaje sorpresa que el Deportivo Cali espera anunciar Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con noticias así, Guillermo Celis, fichaje sorpresa al Deportivo Cali, así está el tema Apareció esa posibilidad en las últimas horas para el mercado fichó el Deportivo Cali Es un ofrecimiento que llegó al club y que ha caído bien Guillermo Celis está en Deportivo Cali más de mediados del Perú, 2020 Volvió a su experiencia en Europa con Benfica y Victoria Guimarães, además de Argentina con Colón de Santa Fe Más allá de eso, no ha tenido la continuidad deseada en el cuadro tolimense Busca la salida y en dicho equipo están cerca de un fichaje para cubrir ese lugar el chileno Rodrigo Ureña Siendo así, el neocampista nacido en Cinzelejo ha empezado a ofrecerlo al rival Deportivo Cali Que parece como primera opción Lo que existe de Guillermo Celis y Deportivo Cali, el rumor de las horas recientes habla de esa posibilidad Guillermo Celis está disponible en el mercado fichayo, en Deportivo Estulima difícilmente lo tendrían en cuenta Él prefiere un cambio y en eso se está trabajando, las primeras opciones parecen ser millonarios y Deportivo Cali Lo suelo en el cuadro del Dinanco se menciona porque es un equipo para la posición en la que juega Sí, después de Johan Valencia y Andrés Colorado Empezó el fútbol totalmente jugando allí con Andrés Valanta y el chileno Sergio Cianlay Aparentemente tienen la posibilidad de contar también con Guillermo Celis sería bienvenido Es una posibilidad que se entraría en el juicio En definitiva, el Guillermo Celis es un hombre que no buscó de parte del club Pero al ser ofrecido, parece tentador Se analiza, tiene 28 años El Colomento fue campeón de la Copa de Concha Unión en 2015 Además, hizo parte de la sesión, fue un partido de eliminatorios y cuatro de Copa América Y aquí un triunfo de Antena 2 que dice El volante Guillermo Celis, quien pertenece al Tolima Fue ofrecido al Deportivo Cali Lo desvió en el Balón Cali a Antena 2.com Pues bueno gente, Guillermo Celis sería el reemplazo de Valencia y Colorado Porque al Cali le hace falta un mediocampista Y si el Tolima se lo ofrece al Deportivo Cali Es mucho más fácil y más barato que el que lo van a dejar al Cali Ya viendo de que Tolima se va a hacer con Ureña Así que pues a Celis no lo van a utilizar Y pues si lo quieren vender, pues lo venderían a cualquier costo Pues no muy barato, no regalado Pero así lo dejarían muy barato Pues en una opción factible para que el Cali pueda hacerse con su fichaje Dime tú qué piensas de este fichaje de Guillermo Celis para el Deportivo Cali Te lo leo en los comentarios Y con eso concluimos el video de hoy No olvides como siempre el like, comentario, suscripción Sígueme en todas mis redes sociales, todos los links Me encuentras acá abajo en la parte de la descripción de este video No olvides como siempre la campanita para que YouTube te noticen Cuando estés subiendo un video o no Como el que estoy subiendo ahora Yo me despido por el día Y nos vemos en una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!